Yo soy cienerito, acá, salen. Bienvenido. Ando a meche. Bueno, tenemos un gusto, estoy bondad, dividido. Ecléctico. Con lápiz. Lula azul, ya no me haces tan feliz. Sin tu luz, el amor no es para mí. La vida no tiene sentido ya. Solo estoy buscando a alguien con quien bailar. Con quien bailar, con quien bailar. Solo necesito a alguien con quien bailar. Vuelve a pasar. No me hace falta un violín. Y estas rosas, que es este anillo sin ti. La vida no tiene sentido ya. Solo estoy buscando a alguien con quien bailar. Con quien bailar, con quien bailar. Solo necesito a alguien con quien bailar. Y vos, sos como un ángel. Que bajo solo por mí. Con quien bailar, con quien bailar. Cien veces más adorable que andar por París. Con quien bailar, con quien bailar. Solo necesito a alguien con quien bailar. Con quien bailar, con quien bailar. Gracias. 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 Gracias.